Hoy no quiero ver el sol Y me quedo en medio de la oscura habitación Porque sé que no vas a regresar Y estoy en todo mi derecho de no salir jamás Y si pasas por aquí te darás perfecta cuenta Que pude estar sin ti Y hablaremos de todo lo que pude hacer Y nos reiremos del pasado con algún corte Todo cuenta, todo cuenta cuando no hay nada Todo se va, todo cambia, todo se acaba Todo cuenta, todo cuenta cuando no hay nada Todo se va, todo cambia, todo se acaba Hoy, hoy ya puedo ver el sol Y me he dado cuenta que ya me siento mejor Y hablaremos de todo lo que pudo hacer Y nos burlaremos del destino una y otra vez Todo cuenta, todo cuenta cuando no hay nada Todo se va, todo cambia, todo se acaba Todo cuenta, todo cuenta cuando no hay nada Todo se va, todo cambia, todo se acaba Todo cuenta, todo病, todo se acaba Y nos reiremos de todo Luego, cuando ya estaba, todo vient Todo se va, todo cambia, todo se acaba Todo cuenta, todo cuenta cuando lo hay Todo se va, todo cambia, todo se acaba